... Largaron el clásico Miguel Luis Morales, grupo 2 para la escala internacional, carrera con puntaje para la serie Rocha de Plata Seniors con un adicional de 45.000 pesos a la ganadora inscrita. Rápidamente asume la vanguardia por el lado de este apista del 5, abre la tabla, lo hace la número 2, gana terreno por fuera del 6, más abierta del 7, a cuerpo y medio queda el 1, cierra la marcha del 3, descontado todos los primeros metros, el 5 al frente, 3 cuartos cuerpos, ventaja sobre el 6, que lo viene emparejando, a cuerpo y medio lo hace la número 2, a la cabeza por fuera el 4, cuerpo y medio el 7, vamos atrás del 3, ahora cierra la marcha la número 1, van a enfrentar las potrancas a los 1.000 metros, y el 5 al frente con 3 cuartos cuerpos, ventaja sobre el 6, abre la tabla, lo hace el 2, al pescuezo queda la número 4, sigue ganando terreno por el lado de este apista, la número 3 a 4 largos, el 1, ahora es el 7, que cierra la marcha, enfrenta a las potrancas a los 700, siempre la número 5 al frente, cuerpo y medio, ventaja sobre el 6, que vuelve a la carga, se viene arrimando por el lado de este apista, el 4, también el 3, abre la tabla, vuelve a la carga la competida número 2, a varios cuerpos, queda el 1, a cuerpo y medio, sigue cerrando la marcha del 7, las potrancas se aprestan a abandonar el código, y van a hacer su ingreso en la recta final, lo están haciendo en estos instantes, el 5 pequeño, ventaja sobre el 2, que la viene parejando, abierta el 6, más abierta el 3, descuenta los últimos 350, y lucha el 2 por fuera, por dentro el 5, más atrás el 6, desde el fondo el 3, últimos 200 metros, se desprende la número 2, Chignic Tel, tirando ventajas sobre la número 5, más atrás el 2 en el 6 y el 3, 50 metros para el disco, la número 2, ya corre con el triunfo, asegurado, gritan a Zapico, la invicta en la plata, la número 2, Chignic Tel, con ventajas apreciables, y cruzó la voz del disco. Gracias. Miguel Luis Morales, prueba de grupo 2, para la escala internacional, en el hipódromo de La Plata, con el triunfo, de la número 2, Chignic Tel, caballeriza nuestras hijas, entrenador César Oscar Zapico, jockey Cristian Velázquez, es por esto que el señor presidente, de la comisión de carreras, Gustavo Daudia, hace entrega de la copa, a los propietarios, de Chignic Tel, los señores, Néstor y Julio Valencia. Acto seguido, el integrante de la comisión de carreras, el doctor Hugo Pérez, hace lo propio con el entrenador, recibe el señor César Oscar Zapico. A continuación, el también integrante de la comisión de carreras, Adolfo Sosa, hará entrega de la copa, jockey, recibe Cristian Velázquez, los invitamos a posar en la foto grupal, con los premios, felicitamos a los triunfadores, y saludamos a Chignic Tel, que está invicta en este hipódromo. Felicitaciones, gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.